No puedo ver ni estar en la enfermedad. Y así voy, diagnosticando, inoculando, con desagravio, a tu fascinación. Tu sabor y el olor me hace imaginar. No puedo ver ni estar en la enfermedad. No puedo ver ni estar en la enfermedad. No puedo ver ni estar en la enfermedad. Diagnosticando, diagnosticando. No puedo ver ni estar en la enfermedad. No puedo ver ni estar en la enfermedad. No puedo ver ni estar en la enfermedad.